Eres como una mariposa Vuelas y te posas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el día de hoy Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Cabrete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos que están matando Ay mujer que fácil eres Abres tus alitas Nuzlos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Mariposa traicionera Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 doctor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Yo te lloré en todo un río Y yo te lloré en todo un río Gracias por ver el video.